En las efemérides contábamos que hoy es el Día Mundial de los Humedales y en este programa hemos estado siguiendo los proyectos de ley que nunca llegan a buen puerto, como quién diría, si se puede decir de esa manera. Y entonces queríamos contarles que el 2 de febrero, o sea hoy, se conmemora los 50 años del convenio que reconoce a los humedales como esenciales para la vida en el planeta y busca que los países se comprometan a cuidarlos. O sea, el día implicaría un compromiso que no se está viendo en ningún lado. No se está viendo mucho, pero... Pero es lo que implica, no es como, bueno, feliz día a humedales. No, se busca que se los cuide. El 40% de la biodiversidad vive y se reproduce en humedales que pueden ser de agua dulce o salada, continentales o costeros, naturales o artificiales. Lamentablemente, el fuego, la agroindustria, la ganadería intensiva, los negocios inmobiliarios y la megaminería, entre otras cosas, acrecientan la degradación y pérdida de estos ambientes, que como decíamos, son tan importantes para la biodiversidad. Recientemente, el proyecto de ley de humedales perdió estado parlamentario por tercera vez, dejando de lado la protección de estos ecosistemas que tanto lo necesitan. Así que podríamos tomar el Día de los Humedales más que como un festejo, como un compromiso. Un compromiso que tenemos que tomar como sociedad para con el ambiente, con nuestro planeta, que nos necesita y que más que nunca deberíamos estar teniendo en cuenta, porque ya estamos viendo las consecuencias, digamos. Lo vemos constantemente cuando vemos que hay incendios, que vemos que hay derrumbes de... O sea, parte de los saludos... Inundaciones. Muchas veces las inundaciones y todas esas cosas son porque el suelo deforestado, no me voy a hacer una especialista, pero no puede absorber el agua que termina en la casa de alguien. Por eso, cuidemos a nuestro planeta y sobre todo también apoyemos y fomentemos para que puedan salir adelante estos proyectos para las leyes de humedales.